¡Ah! ¡Esto es vida! ¿Eh? ¿Qué estás haciendo, Shadow? ¿Quieres? No llevará nada raro, ¿verdad? No. Ni laxantes, ni ese tipo de cosas. ¿Qué no? Muérdela y te creeré. ¿Ves? De acuerdo, está bien. Pero dame otra galleta, o la gente no shippeará si me das tu galleta ya mordida con tus babas. Oye, pues están muy buenas. ¿De dónde las sacaste, Shadow? Ah, pues... ¡Chicos! ¿Qué pasa, Tails? Alguien se comió las galletas de Cream y ahora está furiosa. ¿Te has comido las galletas? ¿Eran de Cream? ¡Ah! ¡Pero deja de comértelas! Vamos, Tails. Es Cream. ¿Qué piensas que puede hacer? Eso mismo. Cream es muy adorable y tierna. ¡No le haría daño ni a una mosca! ¡Oh, no! ¡Ahí viene! Eh... Cream... ¿Quién se comió mis galletas? ¡Guajajaja! ¡He venido a destruirte, Sonic! ¡Chicos! It was at this moment he knew... He fucked up. ¡Aaah! Eh, eh, esto era broma, eh, jejeje, una broma entre viejos conocidos, ¿sabes verdad? Eh, me, mejor me marchó. Mira lo que provocaste, Shadow. Vale, lo siento. ¿Pero qué deberíamos hacer ahora? Shhh, la verdadera pregunta es... ¿Cómo se te ocurre enseñar la crimen a manejar una pistola? Y yo qué sé, no pensaba que fuera a coger la pistola y se pusiera así de loca. Además, ¿cómo encontró mi pistola? No te preocupes, Shadow, creo que tengo una idea. ¿Una idea? Sí, solo deberás utilizar tu Chaos Control para ponerte detrás de Crim, quitarle la pistola y así todo ha solucionado. Ah, creo que puede funcionar. Bien, vamos a ello. Chaos Control. Es mi oportunidad. Chis, ¿qué haces por aquí, peque? Oh, Dios. ¡Chavo! It was at this moment, he knew. He fucked up. ¿Creías que no me daría cuenta? ¡Espera, Cream! ¡Se quien se comió tus galletas! ¿Eh? Eres muy malo, Chis. Ven, te limpiaré. Espero que las galletas estuvieran buenas. Menos mal que todo acabó bien. Oh, Dios. Espero no haberme deformado mi perfecta cara de Echi. Por cierto, Shadow. ¿Qué quieres ahora? ¿De dónde cogiste las galletas que te estabas comiendo? Vainilla compró un paquete de galletas María y yo cogí un par de ellas. Pensaba que las compró para Cream, por eso me confundí. Haber empezado por ahí, Shadow.